¿Cómo estás, Melanio? Muy bien, Sergio, muy bien. Gracias a Dios. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Me preguntaban, a ver si tú sabes, de repente tú sabes y yo no lo sé. ¿Qué pasó con Eric Prince? Yo no he visto nada. Ahí me preguntaron, es que hoy es 16, y dijeron que para el día 16... Bueno, pero el día 16 le faltan muchas horas, o sea, evidentemente, posiblemente salga algo más tarde. Lo que sí yo creo es que, por lo menos hasta ahora, ese anuncio ha llegado con mucha controversia. No solamente por la naturaleza de lo que implica todo alrededor de Eric Prince, que evidentemente es muy controversial. Hay quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo. Hay gente que quisiera hacer una vaca ya mismo para pagarle todos sus honorarios. Hay otros que optan más por otro tipo de luchas. Pero sin duda ha sido controversial y el anuncio que se espera hoy probablemente también lo sea. Entonces, vamos a esperar. Eso va a salir más tarde. Seguramente algo va a decirse al respecto. Bueno, ya veremos qué es lo que hace. Mientras tanto, Melanio, bueno, vimos estos fin de semana detenidos por un supuesto complot. Te pregunto, Melanio, ¿será que realmente la gente cree en este tipo de acciones? Yo creo, insisto, en que, o sea, yo no sé si esto es verdad o no. Eso es lo que dice en todo caso el régimen venezolano. No sé si hay algo de cierto en eso. no pareciera por todo lo que han respondido los gobiernos tanto de Estados Unidos como de España como incluso la República Checa han respondido acerca de las personas que han sido detenidas. Pero la gente cree realmente este tipo de planes que en todo caso habla constantemente del régimen que se hace en Venezuela. ¿Qué piensas? Una mentira repetida mil veces puede terminar convirtiéndose en verdad. Yo creo que esa es la premisa del régimen de Nicolás Maduro. Durante todos estos años nos han presentado múltiples planes de magnicidio, supuestos planes de magnicidio que maravillosamente de acuerdo a la gran capacidad de los cuerpos de inteligencia no terminan concretándose. Ellos siempre los detienen justo a tiempo cuando llegan las armas, cuando ya están en el terreno, cuando ya lo tienen a Nicolás Maduro listo, ellos logran detener el supuesto atentado. Han sido desde Chávez hasta acá han sido más de 60, 6-0. Y 60 eventos además que han salido en todo caso ellos favorecidos, victoriosos, quiero decir. Siempre, siempre. Bueno, a los presidentes acá nunca los han matado, ¿me entiendes? Chávez murió de cáncer, Nicolás Maduro sigue ahí. Entonces, evidentemente, en todos esos escenarios ya han salido victoriosos, han podido detener supuestamente todos los planes. Eso es parte de la retórica del enemigo interno y el enemigo externo. Ellos nunca son culpables de nada, ellos todo el tiempo tienen a quién echarle la culpa. Cuando es un tema de infraestructura nacional, es el enemigo interno, ¿no? La oposición saboteó el sistema eléctrico, la oposición saboteó, según ellos, ¿no? Saboteó el sistema... Y contar la iguana... La iguana, sí, claro, ya cuando no tienen a quién echarle la culpa, ya vamos por lo catastrófico del reino animal, el reino natural, no, mira, que es una lluvia, no, mira, que es una iguana, el otro día una lagartija también, una culebra, una culebra, una culebra. Una culebra. Entonces, para los temas más políticos utilizan el enemigo externo, que es que todos los países nos quieren hacer daño. Por eso es que las cosas no nos salen, por eso es que el presidente no puede hacer esto y no puede hacer lo otro, porque siempre me quieren matar. Bueno, nada, esto lo que nos demuestra es que la política que empleó la Casa Blanca durante este año de permitirle utilizar al régimen fichas de canje dentro de las negociaciones es una política que ellos van a seguir utilizando, porque estos extranjeros españoles que han sido detenidos, que estaban desaparecidos, que estaban de turismo en Venezuela, los padres han salido en medios de comunicación españoles declarando que no sabíamos nada de ellos, es que estaban perdidos. Ahora no sabemos ni qué les imputan, estamos tratando a través de la embajada, de trámites consulares, ver qué podemos resolver con nuestros hijos y aquí en Venezuela los acusan de que estaban en un plan terrorista en contra de Nicolás Maduro. qué mensaje te lleva eso que son fichas de canje para poder lograr las cosas que a través de la diplomacia no pueden. Actúan igualito que actúa cualquier cartel, que actúa con la guerrilla, que actúa la FARC, con cualquier banda criminal. Aquí tengo un rehén, dame lo que yo necesito. Eso es lo que está pasando y tristemente, porque una de las cosas que, una de las pocas cosas que se pueden rescatar de estos últimos años es que Venezuela, y esto son de los venezolanos, empezó a tener cierta bienvenida por el extranjero, cierta bienvenida por pequeñas inversiones de otras empresas, que hay gente que le disgusta ver que Venezuela pueda recuperarse ligeramente económicamente, pero se traduce en más puestos de empleo, se traduce en que la economía de los lugares turísticos puede mejorarse, y esa es una de las pocas cosas que se rescata, pero evidentemente cuando tú ves como extranjero que meten presa a 15 personas que estaban turisteando para acusarlos de un plan terrorista, tú más nunca vuelves a Venezuela. Bueno, la respuesta que ha tenido entre otros el gobierno de Francia, que muy rara vez habla sobre esto, ha dicho, mira, a sus conciudadanos franceses no vayan a Venezuela, no es, no es, no hay tranquilidad, no es pacífica la situación, así que mejor no vaya a la Venezuela. No vaya, ese tipo de comunicados evidentemente es muy dañino para el turismo venezolano, y ni hablar de que hace tres meses estaban anunciando la apertura de una tienda Zara como un síntoma de la recuperación económica, y los propagandistas del régimen se dieron banquete diciendo que Zara en su primer día vendió no sé cuántos millones, no sé cuántos miles de dólares, y ahora Jorge Rodríguez le dice que se vayan, entonces no es solamente un mensaje contradictorio para los turistas, primero, te hacen una campaña porque la inversión que hicieron en campaña de turismo fue mundial, entre influencers, videos, un poquito de maquillaje de los sitios turísticos, pintaditas, vengan, 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 y ahora te están diciendo un mensaje completamente contradictorio, mira, no vengan porque estamos a meter presos, y a las inversiones, también, aquí les vamos a dar seguridad jurídica, todo el que quiera invertir en Venezuela, es bienvenido, miren este Sara, que es una cosa maravillosa, no sé cuántos millones hace al día, y ahora es desde la Asamblea Nacional, José Rodríguez exigiendo que se rompan las relaciones y que todas las empresas españolas salgan del país, los tipos que trabajan con el pulso de la tensión que tienen. Te quería consultar acerca de este tema, ¿no sientes o no crees tú que esto sea más bien todo un hacer bastante bulla al respecto? Porque al final, ¿crees tú que realmente vayan a irse, vayan a irse empresas españolas de Venezuela? Digo, son empresas españolas que tienen años trabajando en Venezuela y que han ganado su reputación por mucho tiempo y además le dan empleo a muchísima gente, ¿crees tú que esto realmente origine esta salida de algunas empresas españolas del país? O sea, Repsol no la veo saliendo de Venezuela, seguirá haciendo lo que hace el país, Telefónica, Mapfre, no sé, por nombrar algunas de las más reconocidas. Lo que pasa, es que eso ya lo vimos con la ruptura de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos, salieron muchas empresas americanas, salió la embajada americana, se rompen las relaciones con los Estados Unidos, pero se sigue vendiendo petróleo, se sigue haciendo negocio de gas, se sigue haciendo negocio de petróleo, puede pasar lo mismo con España, se pueden romper las relaciones diplomáticas y evidentemente eso se traduce en que muchas empresas españolas van a decidir dejar de hacer negocio en Venezuela, vendérsela al enchufado de turno que sea el primero en la lista para comprar esa empresa o para comprar las instalaciones y crear su propia, como pasó con DirecTV, Simple TV, ¿me entiendes? O sea, mira, esta gente se va, aquí está toda la infraestructura, toma, te la vendo, ¿no? Te la compro y que se siga negociando petróleo con Repsol, por ejemplo, esas son cosas que ya las hemos visto, no es algo nuevo, no es un modelo nuevo, que no le conviene a Venezuela, no le conviene a Venezuela, no le conviene al régimen de Maduro, no le conviene al régimen de Maduro, pero es parte de la política de aislamiento diplomático que están ejecutando desde el 28 de julio, cuando se vieron perdidas las elecciones, cuando se vieron que no podían mostrar las actas, que no tenían cómo comprobar el anuncio de victoria de Nicolás Maduro, se fueron cerrando contra cualquiera que les exigiera presentar la evidencia de esa supuesta victoria que ellos estaban anunciando, entonces, ¿por qué no con España? Si lo hicieron con Argentina, brother, se hicieron el congreso, el congreso ese mundial contra el fascismo, ¿no? Y se trajeron a no sé cuán, a 1.200 personas de 95 países, ¿tú sabes lo costoso que fue traerse 1.200 personas cuando tienes ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de rutas aéreas de toda la región, traerse una persona de Argentina, por ejemplo, que habían varios argentinos y un influencer muy famoso de Argentina estaba haciéndole propaganda a Maduro, traerse una persona de Argentina, sí, barato, 1.500 dólares, pero si tú necesitas el pasaje mañana, te salen casi 6.000 dólares, entonces, hay que entender el nivel de aislamiento en que ellos mismos se han puesto y que no les importan las consecuencias, porque hacer un congreso y pagar 37 veces los precios de las cosas porque ellos mismos se aislaron, a ellos no les importa, entonces, ¿por qué no lo harían con España? Por ejemplo, ya trajeron a consulta a los diplomáticos que estaban de Venezuela en España, o sea, ya están sacando su gente, que eso debe ser lo más molesto, ojo, porque no hay nada más sabroso, no debe haber nada más sabroso que ese chavito y ladrón en otro país, en un país normal, no debe ser nada más rico, los más molestos deben ser eso, que los están regresando para Venezuela, te lo digo, qué cosa, vale, qué aroma contigo, mira, Melanio, bueno, hablando de eso, mira, hoy veía declaraciones de Pedro Sánchez, otra vez, puede venir a pedir las actas, puede venir a pedir las actas, ¿hasta cuándo van a pedir las actas? no, eso es un tema, el tema, el tema electoral es caduco, yo siento que ya, o sea, ¿qué más alta vas a pedir? o sea, que he visto esto en el discurso de Pedro Sánchez, en el discurso de Borrell, en el discurso de algunos mandatarios y figuras internacionales pidiendo eso, vamos a ver las actas, pero es que ya, o sea, ya yo creo que, ¿qué más? ¿qué más? ya no van a mostrar ningún asalto, además. Sí, yo estoy de acuerdo en que ese discurso ya es caduco, tiene que ir a una segunda fase donde es el reconocimiento del mundo González en general como el presidente electo porque al no mostrar la evidencia de la victoria, ya vamos a asumir que estas sí son y que este es, porque si ellos no pueden probar su victoria y esto sí, oye, ¿cuál tiene que ser? De hecho, lo que viene este jueves y viernes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es la presentación del quinto informe de la misión de determinación de los hechos para Venezuela que eso es un hito muy importante porque eso se creó en 2019, este es el quinto informe para tratar de investigar y conseguir la evidencia de las violaciones a los derechos humanos de 2014. Entonces ahora con la crisis postelectoral viene un informe de la FAT Finding Mission que se presenta ya ahorita, este jueves y este viernes. Yo creo que eso puede sentar el tono de la conversación más allá de las actas y eso es algo que los venezolanos tenemos que estar bastante atentos. Todo es una desgracia, todo es una desgracia, pero dentro de la desgracia hay cosas positivas que tenemos que rescatar y que tenemos que empujar y la presentación de ese quinto informe le va a dar el discurso a los diferentes cuerpos diplomáticos, a los diferentes mandatarios del mundo para pasar la página con el tema de las actas porque vamos a ir al tema de lo humano, de las violaciones a los derechos humanos, de la represión que sucedió a partir del 29 de julio cuando ganó ya el 28 Edmundo González Burrutia. Y la semana de arriba es la Asamblea General de Naciones Unidas que empieza el 23 y termina el 28 con la protesta mundial que está convocando María Corina Machado. Entonces aquí hay varias cositas, ¿no? La Asamblea General son puros discursos, son puras declaraciones de cancilleres, presidentes, la reunión de más altísimo nivel que existe en el planeta de mandatarios. No hay otra igual. Recordemos que las Naciones Unidas son 193 países de los cuales sus representantes más top van a estar en esa Asamblea General y una de las crisis del mundo más importantes en discusión es Venezuela. Entonces vamos a ver a muchos mandatarios hablando de la crisis que existe en el país, de Edmundo González Burrutia. Lo que pasa es que las Naciones Unidas se dividen en diferentes consejos y en el Consejo de Seguridad 50 países comandados por el canciller de Panamá exigieron la presentación de las actas, el reconocimiento de Edmundo González Burrutia y en la diferencia con los demás consejos es que lo que adopta el Consejo de Seguridad lo tiene que acatar todos los países miembros de Naciones Unidas. Entonces se está empujando a través de la Fact Finding Mission y el Consejo de Seguridad a través del Consejo de Derechos Humanos. En la Asamblea General se va a presentar la crisis de Venezuela de manera abrumadora y los venezolanos tenemos que estar dentro de todo agradecidos. no sé cuál sería la palabra pero digamos sentir que importamos porque de todas las crisis del planeta que hay muchísimas una de las más importantes y más discutidas la semana que viene va a ser la de Venezuela. Hay países a los que ni lo nombran y si lo nombran son cinco minutos. Entonces vamos a tener esta discusión ya pasando a la página del tema de las actas sino con el reconocimiento del mundo González en boca de los líderes más importantes del planeta eso nos puede llevar a otras etapas entonces estamos en un momento esperanzador Sergio en un momento en un momento que tenemos que seguir empujando la temática de Venezuela y se cierra el 28 con la protesta para darle ese resaltador a todo lo que se va a discutir durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Te quería preguntar acerca de esta protesta mundial porque varias personas dicen vamos a otra vez a salir a la calle esto es bueno esto bueno ya lo que vas a decir pues le da como ese resaltador a todas estas acciones incluso el martes mañana el Parlamento Europeo va a debatir sobre también la situación de Venezuela y el jueves va a votar sobre una resolución acerca de la respuesta de la Unión Europea a la crisis política de Venezuela esto va también a ocurrir en Europa a que se suma todo esto que acabas de comentar y hemos avanzado y hemos avanzado mucho en temas diplomáticos yo tengo que reconocer que la salida de Edmundo González de Venezuela ha terminado siendo muy positiva en temas en temas diplomáticos al principio veíamos una inactividad un rol muy pasivo que nos enviaba un mensaje desalentador y ahora con la activación de Edmundo González dentro del espectro diplomático y viendo la respuesta del mundo diplomático a Edmundo González vuelve la esperanza de que estamos avanzando cada vez más la presentación del informe que se va a hacer este jueves y este viernes de la FAT Finding Mission en el Consejo de Derechos Humanos es la puerta para que se abra la discusión para la votación que va a ser en octubre de renovar la misión y de renovar el mandato del alto comisionado para los derechos humanos entonces lo que se habla en la asamblea lo que diga el informe la presión que se haga a través de la manifestación convocada por María Corina todo eso va a impulsar a que se renueve el mandato de la misión que se renueve y que sigan estudiando a Venezuela la gente dice la gente dice mira que qué fastidio estos son puros informes son puros papelitos son puros comunicados sí está bien evidentemente son papelitos y son comunicados pero el problema no es el papelito y el comunicado lo importante es quién lo dice quién hace el comunicado quién está diciendo las cosas y para qué sirve esos informes que utiliza la FAT Finding Mission termina siendo complementarios con la fiscalía de la Corte Penal Internacional entonces no es solamente la investigación independiente de la Corte es la investigación de la FAT Finding Mission es la presentación de las víctimas son las declaraciones de ellos son los informes que hacen las organizaciones de derechos humanos todo eso en conjunto se crea un gran saco de evidencia en contra de un proceso represivo que se ha emprendido en Venezuela durante los últimos años y que se intensificó luego de la victoria del mundo González es importante ahora pero el régimen ha sabido muy bien salir digamos airoso ante estos señalamientos o ha volteado el discurso Melanio en el sentido de que bueno vemos que prácticamente esto queda solo en palabras si si medimos la victoria por quien está en Miraflores si gana pero yo no los veo yo no los veo como victoriosos una gente que ha tenido que atrincherarse diplomáticamente con toda la región tú sabes lo que es enemistarse con tus países fronterizos con tus aliados ideológicos como Chile me entiendes o sea inclusive poner en un 3 y 2 a Claudia y a AMLO en México o sea de que no pueden decirte tienen que hablar un poquito de las actas tienen que tienen que bailar demasiado para poder justificar a Venezuela que tengas a Uruguay que tengas a Argentina que no puedes ni llegarte un vuelo directo de Argentina yo no veo eso como una victoria eso es además cuando mira quiero que me entiendas mi punto de vista por supuesto no es una victoria pero digamos que prácticamente sé que no les resbala se salen con la suya se salen con la suya al final o sea dicen ajá bueno hablan digan todo lo que digan yo mañana digo lo contrario ya está se acabó como vimos por ejemplo recientemente el fiscal con Fernando o sea esa entrevista fue una locura una locura me parece que que nivel de disociación el de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro disociación yo no lo llamaría así yo de amarillo que bueno que sabe muy bien como no lo que voy es disociación de cómo funcionan los medios de comunicación libre eso es lo que voy que están tan acostumbrados a hablar en sus entornos seguros donde nadie les puede preguntar donde nadie nos puede increpar donde son ellos hablando y nadie dice nada y nadie dice nada la gente escucha grava y replica que cuando se presentan en un escenario donde no tienen ese control se convierte en una gallera y claro por supuesto porque al final ellos dan entrevistas solamente a este tipo de medios porque a uno le consejo una entrevista en años en años en años en años yo recuerdo en algún momento haber solicitado una entrevista a algún integrante de régimen y o sea casi como que como pa' qué o sea no tú no existes tal cual y cuando tú pedías entrevistas para temas de datos oficiales ni te respondían ni te respondían bueno para que se ve cómo fue el gasto público en el entonces le dan entrevistas por ejemplo en el caso de CNN en un canal internacional y que se ve en toda Latinoamérica y bueno que sacaron la señal lo más loco es por eso que te digo que es una cosa que yo no comprendo cuál es la lógica detrás porque ellos sacaron a CNN en español del aire han criminalizado a Fernando del Rincón durante años como aparato de la propaganda de la derecha y todo ese discurso que ellos se lanzan y le dan una entrevista donde no tienen el control entonces claro por eso es que salió como salió pero a mí me pareció una locura todo me pareció un poco más crudo pero es Fernando maravilloso como siempre claro claro pero sí es más venezolano que bueno que cualquiera increíble que bueno que bueno que eso sí fue bien bonito que de él en síntesis Melania vienen días entonces en el que el tema Venezuela va a estar en el tapete es que hay muchas formas de luchar Venezuela Venezuela no es como un puntero láser Venezuela es más bien como como un atomizador cuando riegan las matas la lucha de Venezuela tiene que venir por muchos frentes y así se ha venido entendiendo y todos los espacios son importantes no podemos apostarle la salvación de un país nada más a un movimiento nada más a una persona nada más a un chance esto es una carrera de resistencia y no de velocidad entonces lo que viene ahorita es la lucha diplomática en el espacio diplomático más importante del mundo donde la lucha de Venezuela es una de las prioridades principales de la discusión no es poca cosa y vamos a tener representación venezolana y vamos a tener organizaciones de derechos humanos en UNGA tratando de... en UNGA es la Asamblea General de las Naciones Unidas la Asamblea General de las Naciones Unidas se presenta el informe cuatro días antes el de la Fact Finding Mission cuatro días antes de la inauguración de la Asamblea General esto es marcar la agenda de lo que va a ser toda esta semana y no solamente comenzamos con Venezuela sino que terminamos con Venezuela con la manifestación organizada por Maripurina Machado Mundial entonces mira estamos entrando en otra etapa de lucha vamos a seguir poniéndole el pecho yo sé que Venezuela por lo menos en mi caso me tiene hasta el final en el tuyo nada más no a todos en el caso de todos seguimos en esto claro que sí mi querido Melanio un millón de gracias me preguntan que sabes de la posible suspensión de licencia Sharon en Venezuela ¿sabes algo de eso? creo que no mira lo que viene la protesta este fin de semana perdón que te interrumpa nada más comento esto hubo una protesta el fin de semana como una especie de boicot a Sharon en Texas sé que hubo una protesta pero no creo que vaya a ver no sé si las sanciones cuando se extiendan si es que se extienden se ha conversado se ha conversado de una posible suspensión de la licencia de Chevron de negociar con Venezuela pero en estos momentos lo que existe lo que existe en el tapete son las 16 sanciones personales a las personas que facilitaron el fraude el 28 de julio la posibilidad de que hasta 2.000 personas sean revocadas sus visas de personas de familiares directos de estas 16 imagínate cuántas personas tienen visa y hacen negocios bueno hablamos de 2.000 personas desde hace tiempo pero 2.000 personas hay que tomar en cuenta o sea hay que ver la inmersión de 2.000 personas 2.000 personas que tienen vidas acá ¿me entiendes? hay que ver en la cara entonces se habla de eso que se puede presentar la licencia realmente no es no es algo de discusión en estos momentos pero bueno nada ya veremos mira este tema también ya va a cerrar lo que pasa es que la gente empieza es verdad que vendieron Roma Santa Teresa creo que esto no es cierto o sea yo lo dudo no sé yo quiero algo pero bueno a esta hora a las 8.55 de la mañana del lunes es un rumor ya Roma Santa Teresa había dado la licencia para la comercialización en el exterior a la multinacional que llevaba Cardí si no me equivoco de Roma Santa Teresa en otros países se rumora que le vendieron ahora el producto completo la licencia completa hasta en Venezuela es un rumor no todavía es que ayer alguien me comentó me dijo exactamente eso que era un rumor y que no era cierto pero bueno de darse como tal me imagino que la gente de Roma Santa Teresa del grupo Volmer pues si la dirá un comunicado era un comunicado diciendo mira si esto esto bueno pero es que es que mira ya no está ya no está el el que les cuidaba las tierras alrededor Tarek El Aysami que tenía su barrica personal dentro de la Hacienda Santa Teresa y que se vivía tomándose foto con Volmer y publicándola ya no está entonces no sabemos claro 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 entiendo bueno no sé te agradezco mi querido amigo Melanio seguimos en contacto a ti feliz semana que sea una semana productiva y gracias por conectarte conmigo como ahora pues ya es costumbre los lunes así lo ve Melanio Escobar sin filtro dicen por aquí si eres sin filtro totalmente sin filtro yo te a veces digo quiera decir Melanio pero bueno está bien es tu estilo y me parece maravilloso fuerte abrazo hermano gracias un abrazo Sergio bye seguimos en contacto chao